Nos vamos a meter en las polémicas del Martín Fierro, que no sé por qué trae las mismas polémicas que trae Furia. Por eso los dos invitados de hoy, miembros de Aptra, los dos. Uno antiguo, como Damián, y vos me dijiste que sos muy joven. Yo soy el más joven. Él entró por la ventana hace poco. ¿Entre ustedes se llevan bien o también se matan como en la casa de Gran Hermano? ¿Entre los miembros de Aptra o nosotros dos? No, entre todos. No, hay más peleas que amistades. Yo ya he pedido que lo echen. ¿En serio? ¿Estás cargando? No, de verdad. No tiene espalda para echarlo. No tiene con qué arrancar. Primero no puedo tomar esa decisión yo, porque la tendría que tomar la comisión directiva de Aptra. Pero yo lo he dicho públicamente, están los archivos, que lo tendrían que echar porque él... Por honesto. Se votó a sí mismo. Por honesto. No, primero porque soy el mejor me tengo que votar. Pero está mal votarse a sí mismo. No sé, no sé, no sé. El reglamento no dice. Para mí no es ético, pero bueno, en todo caso... ¿Vos crees que cuando hay una votación en el presidente? No van de la mano. No van de la mano. Esa es tu opinión. Esa es tu opinión. Pero, por ejemplo, él decide criticar errores de Aptra públicamente antes que decírselo a la entidad. Hacerme cargo, Dani. Cuando nos equivocamos, lo digo. Yo estoy más de acuerdo con Damián. Le hice devolver Martín Fierro a Nacho Boano. Todos lo decimos. Y se enojaron conmigo miembros de Aptra. Cuando nos equivocamos, nos equivocamos con Damián. Pero él prefiere tenerlo. Por favor, hablemos de que estaba atornada como para el día. Bueno, antes de eso, primero quiero empezar con todas las polémicas. Tenemos una nota con Gustavo López que tampoco está muy contento y muy contento. Que está atornado. Vamos a escucharlo. Bueno, Gustavo, ¿cómo te preparás para los Martín Fierro de la radio? Bien, con muchas ganas de ir, con muchas ganas de estar, de participar. Lo espero todo el año. Siempre me gusta estar en la fiesta de la industria porque además nos encontramos con colegas por una vez en el año. Y está bueno. Y además me llamaron para entregar un premio especial y dije que sí. Así que va a ser un momento lindo para mí. Hay un poco de polémica con respecto a las ternas. ¿Vos con tu terna cómo te sentís? Polémicas hay siempre. Por supuesto que la expectativa mía con el Martín Fierro era distinta a la que se terminó dando. Estoy en una terna que no está mal y lo tengo que agradecer. Pero bueno, yo hago un programa de interés general a la mañana que va muy bien, no está ternado. Mi trabajo como labor de conductor no está mal, no estoy ternado. Labor periodística no estoy ternado. Comenté el Mundial, no estoy en la terna de comentarista. Pero estoy en una terna que es mejor labor deportiva. Bueno, peor están los que no están ternados. ¿Sentís que se le quita mérito a tu programa al tildarlo de deportivo? Yo tengo una parte que no es deportiva, que es de interés general, que nos va muy bien. Son las primeras dos horas. Son las primeras dos horas, que competimos con Lanata, con Johnny Viale, con Bavie Checopar. Nobleza Obliga, son el segundo más escuchado. Sí. Después de Jorge. Con Jorge Viale, Lanata va primero, nosotros segundo todo el año. Por eso. Bueno, pero es cierto que esto no es por rating. Lo raro de la terna es que el uno, que es Lanata, el dos, nosotros, Viale, que es tres, ninguno de los tres está en la terna. Está del cuarto para abajo. Es cierto lo que dicen habitualmente los miembros de Aptra, que esto no es por rating, pero que de los tres mejores, ninguno de Ternado, es extraño. ¿Crees que debería haber más gente de radio conformando las ternas, o votando, o involucrada en el Martín Fierro de radio? Yo creo que el premio lo tenemos que mejorarlo todos. Cuando nosotros criticamos el premio, que nos encanta, es porque queremos valorarlo y mejorarlo. Claro, se puede. Es el premio en el que todos quieren ganar, en el que todos quieren participar de la fiesta y en el que todos esperan. Te da prestigio ganar el Martín Fierro, te da... Orgullo también. Orgullo y te da publicidad a favor y sin pagarla, porque vos, al estar ternado, salís en un montón de medios. Al ir al escenario, a la fiesta, salís en un montón de medios. O sea, eso es importante. Yo gané nueve, no puedo quejar, gané nueve. Pero siempre quiero más, soy competitivo. ¿Y pensás que la crítica constante es porque todos dentro del ambiente están esperando esta premiación? Totalmente. Sí, sí, lo considera... El que no está, lo considera injusto. El que está en una terna quiere dos, como en mi caso. Bueno, todos queremos estar ahí. Yo durante muchos años me pregunté por qué no estaba en la fiesta. Después me pregunté por qué no estaba ternado. Después me pregunté por qué no ganaba y siempre queremos más. Así somos los que queremos competir y los que queremos llegar bien arriba. Pero a mí me gustaría, qué sé yo, que alguna vez digan, no sé, Ángel Lebrito le ganó 72 a 22 a Cacela. Quiero saber los cómputos, quiero saber los datos. Pero acá nadie entrega nada. No, no se entregan los votos y siempre es polémico eso. Sí, y pasa mucho esto de que amigos que estén en Senaptra te dicen te voté, te voté, te voté, te voté, te voté, te voté y después no estás ternado. Entonces, medio raro, ¿no? Sí, pero Luis también lo que comenta es esto de que en ninguna otra premiación a nivel internacional se exige que se muestren los cómputos, el cómputo de los votos. Sí, eso es verdad. Mirá, yo en Martín Fierro lo conduje. Lo gané, estuve ternado, no lo gané. Pero siempre lo voy a apoyar, criticándolo porque quiero que lo mejore. Quiero que sea excelente. Busco la excelencia en todo y también en el Martín Fierro. Así que más allá de la crítica vertida, hoy tuve algunas cosas con Pamela en el programa que no estaba de acuerdo con los miembros del jurado. Pero lo que quiero yo es que lo mejore porque es el premio que todos estamos buscando. Yanina, por ejemplo, en este caso lo que decidió, al no estar ternada como conductora, sino como panelista, siendo ella la conductora, decidió bajarse de la terna. ¿Tomarías esta iniciativa? Sí, si estoy mal ternado, sí. Me parece lo hable lo de Yanina porque por ahí algunos no dicen nada y va a la fiesta y quizá lo gana. Me parece muy bien lo de ella. Y además me parece que Yanina, ya que pasó a ser conductora y buena conductora, que la tilden de columnista, que no es nada malo ser columnista porque fue durante muchos años, ya es como que le bajan el precio. A mí, que hace tres años que hago interés general y trabajo para mejorar y para darle algo distinto a la gente, que siga ternado por periodista deportivo, no está mal. Me gusta porque soy periodista deportivo de base y lo siento. Pero es como que me quedé corto con las ternas este año. Pero igual la celebro. ¿Sentís que te bajaron el precio? No sé si me bajaron el precio. Yo esperaba que mi programa esté ternado porque la gente lo elige, pero no lo eligieron los miembros de Aptra. ¿Qué va a ser? Me encanta Gustavo López. Está odiado y no lo quiere demostrar porque debe tener miedo de que no lo voten para ganar al Martín Fierro. ¿Está mal ternado o bien ternado? Yo creo que él es periodista deportivo, pero el programa de él es un magazine que es buenísimo porque le va muy bien. Está en la red, acá en el grupo nuestro. Digo, ¿por qué le ponen labor deportiva y no como magazine? Porque tiene dos horas de programa deportivo también. Es un magazine de 10 a 12 y un programa deportivo de 12 a 14. Pero la radio cuando lo presenta, porque acá a cada uno le tiene una ayuda a memoria y la radio va mandando. Como magazine. Sí, pero puede entrar o no como magazine. Digo, nosotros cuando votamos... Es depende de lo que vote todo el... Claro, yo escucho todo el programa de Gustavo. Pero ustedes deciden cosas que se les ocurren. Evidentemente no escuchan la radio. No, a ver, yo escucho el programa de Gustavo y fíjate los errores de concepto que él tiene con respecto a esto, que está bueno aclarárselo. Somos la radio del Mundial, viajamos, ¿cómo no vamos a ganar por el Mundial? No, eso no tiene razón porque vos elegís el que te gustó. Claro, y además hasta tal vez es más meritorio el que no viajó. Digo, que tuvo que cubrir el Mundial desde un estudio sin haber viajado. A ver, el voto para mí no se discute. Si te gustó más Gustavo López que viajó, con el que se quedó acá que no viajó. Y a vos te gustó más la labor del comentarista que se quedó acá. Eso es un problema, es muy subjetivo. Sí, es un punto de vista. Eso no. Después, por rating tampoco, porque también se queja de los conductores. Vos podés tener 80 puntos de rating y por ahí a Aptra no le gusta cómo conducís. Y lo que tiene rating es todo el programa. Porque si no, ganarían siempre los mismos. Aparte, tampoco nosotros, y hablo en general de todos los miembros, creo, digo, no podemos cumplir la expectativa que, en este caso, él dice, yo tenía como expectativa tal cosa. Y bueno, no sé, trátalo con tu mujer, con mi psicólogo, qué sé yo. Digo, pero nosotros, o sea, votamos. Aparte, es un tipo que ganó. A mí lo que me llama la atención, porque yo lo vi esta mañana y lo escuché, todo lo que habló con Pamela, pues también estaba descontento porque él iba a conducir los premios y finalmente lo hacen Dente y Karina Masoco, que tampoco eso le gustó. Que eso no lo pone Aptra. No, eso no lo pone el canal. También está bueno aclarar, cada canal pone los conductores. Exactamente. A veces nos pegan por los conductores también y... Ustedes con el evento, con la fiesta, con todo eso, nada. A ver, se puede consensuar, pero en general la última palabra la tiene el que compra la transmisión. Digo, si ponen a alguien que Aptra por algún motivo muy fuerte, dice, mirá, no lo pongas por tal cosa. No, hay un consenso con Ventura, con el presidente de Aptra. Sí, la comisión directiva, digamos, para no echarle a Ventura lo bueno y lo mal. El canal propone a determinadas personas y Aptra termina diciendo sí, no, sí, no, pero generalmente es el canal el que termina decidiendo de alguna manera quiénes son los conductores. Pero lo que yo insisto en el caso de él y después si quieren pasamos a mi terna, que para mí es un error de ustedes y se equivocaron absolutamente. Pero eso lo reconocemos. Por eso te bajamos. Pero nadie me llamó ni me pidió, ni nadie me llamó ni me avisó. No es función de los miembros a nosotros llamarte para eso. Ventura, que es el presidente de Aptra, se burló de mí con Polino en una nota, creo que en la tarde. ¿Vos estabas? Primero vamos a ver lo que dijo Cacho Rubio, después les cuento cómo me descansó. Te digo cómo pasó lo de Janina, aunque me maten los chicos de Aptra. Vos contá, Cacho. Uy, 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 uy. No, 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 te cuento porque yo siempre di la cara y no hay que aconder nada. Está tirando bomba, Cacho. No importa, tirá bomba. Yo te digo lo que fue. Vale. O sea, como sí te digo de que vos tenés la lista y vos decís cómo, no está. Yo, por ejemplo, no puse nada, podría haber puesto Alejandra Rubio íntimamente Radio Rivadavia. Claro. No lo puse, pero tengo la posibilidad, sí, de hacerlo. No lo puse porque me da vergüenza, este, claro, porque es el padre. Está acomodada, diría. Sí, está acomodada. Y ni habló, si llega esta ternada, ni hablar eso. Pero, ¿qué pasa? Por ahí no estaba en la lista Janina, o sea, que estaba viendo lo que había mandado, que no era panelista. Al principio. Entonces, fue un socio. ¿Quién? No, no te puedo decir eso. Fue un socio que tiene la posibilidad, como todos los socios, de decir, ah, falta este, bueno, ponemos este. Dijo, claro, Janina tenía la idea de que era columnista y es conocida. O sea, además, por ahí veía la televisión. Ahí hay una posibilidad también. Entonces, mucha gente por ahí habrá dicho, che, la quisieron borrar, ahí también, ahí también. No, pero más allá de Sanina. Y votaron. A ver, no me queda claro lo que dice. No estoy de acuerdo con Cacho. Bueno, yo tampoco. Porque no importa si alguien te regó. Primero quiero aclarar, porque algunos me bardean. Yo no estoy agrandada ni estoy enojada porque me ven como columnista y no como conductora. No estoy enojada porque, de hecho, yo acá hoy estoy reemplazando a Ángel, pero yo soy panelista y me encanta lo que hago y es un laburo que defiendo a morir. Igual si estuvieras enojada. No, no, pero no estoy enojada por un tema de ego. Lo que pasa es, primero que me ternan por El Observador. El programa donde yo trabajo en El Observador, donde soy la conductora, que por ahí Aptra no escucha radio y podría no saberlo, se llama Janina. Sí, tiene tu nombre. O sea, no es que trabajo en un programa que se llama... Eso en todo caso sería para el de radio del año que viene. No, El Observador entraba este año. Yo estoy ternada por El Observador, no por Mitra. Ni ustedes saben lo que ternan. Acá se está votando el 22-23. Sí, pero entraría en el 24. No, es que yo en el 23 fui conductora todo el año y la radio entró y en la ayuda a memoria de conductora. Yo estaba, la radio me presentó como presentó a todos los que están en la radio. Luis Ventura dijo que El Observador, por tema de fecha, lo dijo que El Observador no podía entrar. Por ende... El Observador entró. No coincide con el discurso para que vos entres. ¿Y cómo estoy yo con El Observador? En La Terna dice Janina, columnista El Observador. Janina, no es si alguien te agregó o no de mala manera en el ayuda a memoria, sino que te votaron. O sea, el que te votó como panelista es un error. Y hay 15, 20, 30 que te votaron que se equivocaron. Es un error o buscan gente que les conviene poner porque es televisiva, porque en la radio no hay tantas caras conocidas. No, porque de repente te pueden invitar como figura. Claro. Digo, como hacen con muchas personas. Sobre todo porque lo da el canal. O sea, seguramente hubieses estado en la fiesta. Nos invitaron hoy a nosotros, dos días antes de la fiesta. Bueno, pero eso es el canal. Ahí Aptra no tiene nada que ver. Digo, y seguramente hubieses estado invitada. Yo digo, y es lo que me preocupa y se enojan a veces los miembros de Aptra conmigo cuando digo, cuando nos equivocamos, hay que hacer ese cargo. Pero Ventura, no, pero Ventura no se hizo cargo porque en la tarde con Polino llegaron a decir, como esto es por el 22 y por el 23, yo dejé de trabajar en Radio Mito en el año 2021, porque hay gente que también confunde. En diciembre del 21. Exactamente, pero en enero... Hiciste una llamada llegando. Me llamaron por teléfono, Polino, un sábado, porque estaba al aire él con Amalia Granata mientras yo estaba descansando en Miami, que justamente por ese descanso él me manda a echar del programa, porque no le gustó que me quede tanto tiempo de vacaciones, pues me quedé como dos meses. Yo salgo al aire un día y hablé ocho minutos, qué sé yo, cómo está Miami, feliz año nuevo, empezó el año, o sea, como participante de ese programa, que a los 10 días me comunicaron que yo no estaba más en el programa. Y Polino y Ventura, cagándose de la risa, que es donde me parece poco serio, dijeron que yo estoy ternada por esa llamada de ocho minutos. Lo que pasa es que técnicamente podrías estar ternada. Pero entonces ustedes votan mal, porque yo no laburé, no hice ninguna columna. No, pero hay una cuestión, como dice Damián. Ustedes son unos atrevidos, ninguno escucha radio, no tiene ni idea de lo que yo hago. No, 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 técnicamente, como vos... Pero lo acabas de decir vos sola, en todo caso te pisaste sola. Ay, pero por favor. Sí, pero por favor, no me tomés de boludo. No, pero vos dijiste que Polino me echó dos meses después, o un mes después, porque... No, diez días después. Bueno, diez días después... Bueno, ¿y qué columna hice yo en el año 2022 para estar ternada? Pero pertenecías al programa. Ay, pero... Pero si no, pero si no, pero pertenecías al programa. Si saliste al aire, ocho minutos... Entonces yo te hago una pregunta, yo te hago una pregunta, me tomo una licencia de un año de LAM y me ternan igual como panelista, aunque yo no venga todo el año. Si saliste al aire ocho minutos, técnicamente se te podría votar. Pero es una falta de respeto. Si saliste al aire ocho minutos... Pero es una falta de respeto. Pero hay una cuestión técnica que está bien. Tal cual, tal cual, está mal. Y aparte me ternaron por el observador. Si dicen entre partes y el observador... Ahí está el error. Ahí está el error. Pero ninguno se dio cuenta cuántos son, noventa y nueve, cien, cuántos son. No, lo que pasa es que nos enteramos cuando se dice al aire. A ver, para que sepan cómo votamos, yo voy a votar un día entre... Primero para la terna, entre las 10 y las 17 durante casi un mes, voy y voto. No me cruzo con nadie, tal vez hay alguno votando, de casualidad. Ahora, termino de votar mi voto que pudo haber votado, vamos a ponerle nombre y apellido a Saterna, no sé, voté a Marina Calabró. Yo me entero cómo quedó confeccionada Saterna el día que Ventura la lee en vivo en intrusos. No es que nos juntamos antes. Pero vos cuando vas a votar, no ves que dice Janina y decís no, si estás la conductora, nadie se dio cuenta de las 100 personas. Yo te digo, Nasa, te contesto. Pero quizás los primeros que fueron no la vieron. Y cuando la agregaron en el ayuda a memoria o la pusieron o lo que sea, estuvo mal que alguien o no la tachara o lo que sea. Y además, en ese rubro, yo no miré el ayuda a memoria. No me debería haber llamado. Yo primero me bajé el primer día, me parece lo más digno. Gustavo López se quiere, deja que sí esto. Yo prefiero, si yo no estoy conforme y no es porque me hayan puesto columnista, no me ofende, me encanta y no quita que algún día lo vuelva a hacer en la radio. Ahí te corrijo. Estás bien que lo hayas comunicado, no te bajaste. Sí, me bajé. Te bajamos. Te bajamos. Te bajamos. Pero es por el error. Supongamos que te hubieses puesto por conductora en 2021 que no lo fuiste. Bueno, pero están aceptando que es un error y no decían que estuvo 8 minutos y no era un error. ¿Es 20, 22 y 20, 23? ¿Es un error o no es un error? Supongamos que hubiese sido conductora. Para mí tendría que estar tan nada. ¿Cómo qué? ¿Como columnista? Por 8 minutos. Por los 8 minutos. Sí, porque ella pertenece al programa. No, no, no. Ella pertenece al programa porque según lo que contó recién, Polino la echó 10 días después. Ahora, yo pregunto, pero yo no hice ningún programa en todo el 20, 22. Por eso no perteneces al programa. Pero no, no, pero no salió de aire. Quiero bancar a Janina en esto. Pará. Quiero bancar a Janina en esto. Ustedes son 100 personas. No puede ser que 100 personas nadie se dé cuenta que la mina salió 8 minutos y no estuvo nunca más. Quiere decir que no escuchan radio, chicos. Bueno, pero pará. Eso lo decimos sin saberlo. Pero hay uno que tiene que decir, boludo, pero esta tiba no estuvo nunca. Pero tal vez se dieron cuenta 84 que no la votaron. Digo, no la votaron a 100 personas. Bueno, entonces se perdió como un crítico de cine que vote una película que no dio, chicos. Ese que no lo votó. No se puede decir, muchachos. Pero Marce, yo no la voté a Janina y no me di cuenta. Bueno, miré la ayuda a memoria. Yo fui sabiendo a quién votaba. No vi esa ayuda a memoria. Ahora, lo que te digo, Janina, con respecto a Aptra debajo. Supongamos que vos hoy te enojaste con Aptra y no quiero nunca más. No estoy enojada. No, por eso. Pero vamos a suponerte que nunca más quiero participar. El año que viene no me pongan. Si yo considero que son las mejor conductoras el año que viene, te voto. Y si hay 30 que... No estoy enojada. Me bajé de esa terna porque no corresponde. Porque ponele que lo hubiera ganado. Que me paro y que agradezco y que digo con tres compañeras que la rompieron haciendo columna. Y vos me decís a mí, te voté porque pertenecés al programa. ¿Qué? Votás un mudo. Alguien que no labura. ¿Por qué yo no laburé? No, no, bueno, pero yo, por ejemplo, yo ya voy con una idea de, por ejemplo, en algunos rubros, a quién voy a votar. Claro, yo te voy a votar. Capaz que ni miro la ayuda a memoria. Acá lo grave es que te votaron 10, 20, 30, 50. Nadie me puede haber votado ni 10, ni 20, ni 30 porque ninguno me escuchó hacer una puta columna. Yo lo que quiero es que ustedes voten porque hay gente que escucharon, que la vieron laburar. Yo no me puedo hacer responsable por el resto de los socios. Marina Furamina, que hace una columna espectacular en lo de la gata sin fiestas porque la verdad es maravillosa la columna de Marina. Es perfecta. Y no la podés comparar con una persona que salió ocho minutos desde Miami para ser feliz. No, 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 porque te gusta lo que haces. No, 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 no. Por eso tenés razones. Porque ahí me estás votando porque te gusto ahí sentada de panelista. Es entendible totalmente todo lo que están diciendo. Yo creo que me votaron por panelista de edad. Solo una cosa que para mí no es argumento para justificar puertas adentro, pero que pudo haber pasado que es la primera vez que se votaron dos años juntos. Era un quilombo porque se te juntaba 20-22 con 20-23 en medio de 20-24 y ponele que alguno haya dicho porque estuviste hasta 20-21, no es que también se votó algo que no existió. Por la pandemia. Más allá de que en lugar de Rayo Mitre diga el observador. Se juntaron. Pero ponele que es la primera vez que nos pasa que se nos juntaron premios que de hecho había ternas que votaban 20-22 y ternas que votabas 20-23 y era raro. O sea, de verdad, porque encima en Rayo no quería hacer lo demás. Aparte hubo gente de UpTrack que tipo Tartu me felicitó, ni le contesté. Pero mejor no puede ser que lo hayan tomado desde el 20-21 que se confundieron y pensaron que principio de 20-22 todavía Yanina había hecho con una... No, porque dice el observador en la terna. Claro, claro. Dice Yanina... Es que hay huevos errores. En ese huevos errores. O sea, ellos saben que yo estoy en el observador y la radio no está ternada. De hecho, yo salí en tu programa, todo. No, la radio entró porque presentó ayuda a memoria pero Luis Ventura dice que no. Sí, la radio entró. Después él se arrepiente porque Mahul... Está bien, pero digo... También hay otro tema. Mahul se le calentó porque la única persona que ternaron de toda la radio fue a mí. Encima me ternaron por un laburo que no hago y no miraron a nadie más de la radio que a la radio le va muy bien porque para ser una radio nueva y joven... ¿Y entonces porque se calienta la terna? Está mal eso. Y no, por ahí Ventura agarró y dijo no, no entró a la radio. Pero entonces quiere decir que bueno, yo me caliento y me lo gano. Bueno, no está bien eso. Que es lo que todo el tiempo critica a Luis. Lo que le quiero preguntar es ¿qué sienten al defender una entidad que es la verdad que un bochorno? No, bueno. No es un bochorno es el premio más lindo de todos y uno defiende lo que se puede defender. Yo de verdad cuando algo está mal no lo defiendo y lo digo. Y aparte está feo que descalifiques de esa manera. Pero no es un bochorno es el premio más lindo. Es el premio que todos escuchamos a Gustavo que a ver, yo lo critico porque se enoja, que se yo, Yanina o todos los que se enojan. Yo no estoy enojada. Me voy a Gustavo que me pidan disculpas o me digan que la verdad que cometimos un error, tenés razón. Parece que estuvieras enojada. Todos los años tienen que salir a la espantada. Amamos a Martín Fierro. Dani, yo te juro. Sí, es hermoso. Dani. Y la entidad no es un bochorno. Cuando Ventura leyó la terna si yo me quedaba muda y no decía nada yo te apuesto que yo este domingo estoy sentada ahí y me ponen Yanina Torre, Marina Galagopía. Pero puede ser, es lo que pasó con 8. No es que me bajaron ustedes. Como yo agarré y tuiteé como yo grabé y le mandé a Ángel audio y se habló del tema y se dieron cuenta y me tacharon que es lógico. Bueno, pero no porque cuando Ventura leyó la terna si yo no hablaba Yan mismo en el piso de intrusos creo que le dijeron que vos no estabas. O sea, en el momento y nosotros nos enteramos ahí porque también nosotros como miembro de Aptra muchos tienen la fantasía de Aptra pone, Aptra saca. El al otro día en la tarde bancó bancó dijo que yo estaba aternada por un llamado. Nos reunimos los 100 miembros de Aptra a decidir quién queda en la terna. Yo creo que ustedes de verdad hay muchas cosas que votan y no ven o no escuchan. Bueno, me hago cargo por lo mío. Es más, yo hay rubros que no voto. Si de verdad hay rubros que no sé no los voto. Me encanta votar el rubro deportivo me encanta votar. Lo dejo vacío. Yo este año no voté el federal porque no lo vi. No tuve tiempo de ver cosas del federal y no fue votar. No voy a votar cualquier cosa. Bueno, pero eso está bien. Pero si no es más digno de votar. Yo también hago lo mismo. Todo el tiempo todo el mundo tiene que salir a defender a Aptra o cambien el sistema para votar y que sea limpio. Y para mí, Yarina, te usaron básicamente para mediatizarte. Es mi sensación. No soy chupamedia. Siempre necesitan un escándalo y todo lo Martín Fierro existe uno. No, porque yo no hice ningún escándalo. Yo creo que me votaron pensando en la panelista que soy en la tele. Para mí no. De verdad. Déjame desconfiar. Porque fuiste panelista en radio. No lo sé, de verdad. Porque no me tocó votar. Te digo, habría que preguntarle a cada uno de los votos por qué se votó. Lo que dice Pepe es una pavada. Porque en realidad, básicamente, todos los años se genera una polémica por algo en específico. Se genera en la previa y se genera en el post. Igual también al Martín Fierro le sirve como a nosotras que nos llegó la invitación hoy, un poco tarde, para ir el domingo que no vamos a ir. ¿No, chicas? No, no podemos. Porque no podemos juntar. Porque le sobró una mesa. Si le sobró una mesa al canal entonces dijeron las argentinas. Es que no hay que ser sinceros, es lo que yo siento. No, no, es que sentimos todas lo mismo. Hay que llenar una mesa redonda que quedó sincera. ¿Qué sensibilidad que hay en este programa? No, no es sensibilidad. Si lo asistían, que lo asistían. Si lo asistían, que lo asistían. Si lo asistían, que lo asistían. Nosotros no queríamos estar invitadas, pero es más ofensivo que te inviten dos días antes. Claro, no es ofensivo. Sí, no. Y aparte no levantás un teléfono de tensión vestida. A mí me gusta hacérmelo a medida, probármelo, estar bien vestida. Hay que hacerle al ruido, hay que encontrar maquilladora, hay que ponerle... No, 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 no. Yo fui invitada a un Martín Fierro y me lo dijeron, me dijeron, se está por bajar una persona, querés ir igual, dije, no sé, es medio tarde. Me avisaron el otro día a la mañana, conseguí, levanté un teléfono, maquillaje, peinado y joyas. Un día domingo a las 11 de la mañana. Bueno, pero vos tenés en casa eso. Bueno, estaba desesperada por ir vos también. No, no, no. Bueno, mi compañera estaba en el lado de mi programa. No, espera. Se puede, si querés se puede. Y yo quería ir. Obvio. Y no daba... Sí, bueno, yo cuando éramos video match éramos 50 mil, no podíamos ir todos. Eso es una... Claro, bueno. Pero ahora pregunto, ¿las invitaciones dependen del canal que lo organizan o del... Del canal. A ver, yo te cuento cómo es. Pero ustedes, ¿qué es que le dan una? Porque tengo directivos de radio que me dicen es un papelón, uno tiene que andar mendigando un lugar. Y es que todo... Porque no hay para todos los que quieren. A ver, por ternado son dos. Supongamos que de este programa... Pero hay gente que compra la mesa. ¿Cómo? No, no compra la mesa. No, no. ¿Vendamos la nuestra? No. ¿Vendamos la nuestra? Eso si ponés publicidad en la revista... ¡Hagamos negocios ya! Por eso va el Mago Sin Dientes. Bueno, pero eso porque compra publicidad en la revista. Bueno, ¿cómo es? Que en todo caso dice, es comprar un lugar. No es comprar un lugar. En realidad es un sponsor. Claro. Eso no me parece mal porque la gente que va... Como también hay sponsor de los programas que también son invitados y tienen sus mesas. Por supuesto. Eso está muy bien. También, chicos, es un show. Es televisión. Igual, Marce, vos recién lo explicabas con Showmatch. Vamos a poner en el Lam. Supongamos que estás ternada. Vos como locutora por decir algo y vos como panelista. No se le da invitación a todos. Se le da dos a Nazarena, dos a Marcela. No, pero si está ternado el programa, sí te dan más. Tampoco para todos. No, te dan más si vos decidís. No hay 30 personas y no hay 30 invitaciones. Bueno, vamos a ver y a escuchar que tenemos una nota con la conductora que tampoco está muy bien enterada de las cosas y además habla del vestido que... Ay, la bota la boca antes de hablar de Karina. ¡Ufá! ¡Ufá! ¿Ves que es un bochorno? ¡Se te pica el canal! ¡Echado! ¡Echado! Bueno, ¿cómo te gusta el canal? Cierro de la radio, ¿cómo te estás preparando? Bien, estamos en todos los detalles de último momento porque tengo la fortuna de ser conductora del eventazo así que feliz de la vida, súper agradecida con Aptra, con los organizadores de este evento y bueno, trabajando mucho. Comentaste que te ibas a poner un vestido de acuerdo a la situación actual del país. Quiero saber de qué se trata. No, no, no. Bueno, si me tuviese que poner un vestido acorde a la situación del país, tendría que ir vestida con papeles de diario. Pero no, me refiero a que no voy a hacer cambios. Aposté a un solo vestido. Bien. Es solo eso. No, pensamos que por eso trataba que se llamó moda circular o algo de eso. Podría ser, no estaría mal, me parece que eso también está muy de moda. Sí, por eso. Y comentan... No, no, me lo están haciendo especialmente, mi diseñadora es Nuria Bueno y está trabajando sobre mi cuerpo, haciendo una pieza artesanal realmente, así que me encanta. Va a ser espectacular entonces. Espero que sí, a mí me encanta. ¿Color? Un color que nunca falla. Comentame cómo te preparás previo a una conducción tan importante como la de los Martín Fierro. Leyendo toda la información, trabajando online con mis productores, muy atenta todos los detalles, más que nada sabiendo qué es lo que va a pasar en cada momento. Nada, así trabajo. Gustavo López era uno de los conductores pensados en su momento y después lo bajaron. ¿Sabías algo? No, mirá, yo estaba de vacaciones y me llamaron y me dijeron vas a ser la conductora del premio Martín Fierro de radio. Y bueno, me puse súper contenta porque la verdad es que yo consumo mucha radio. Quisiera tener más tiempo para poder escuchar los programones que hay. Así que bueno, me fascinó la idea y ahí empecé a trabajar en empezar a pensar qué podía ir adelantando. Pero bueno, yo estaba fuera en ese momento. Pero desde que llegué no estoy haciendo más que trabajar para mi programa para la tarde y para esta ceremonia. Hay un par de polémicas en torno a las ternas, a cómo se armaron y demás. ¿Qué te parece esto de que los artistas critiquen a los premios? O no sé si a los premios en sí, sino a la organización o a la forma que arman las ternas. El folclore de ese inconformismo está siempre y bueno, a veces toca participar y a veces no. A veces hay gente que debería hasta ganar un premio y bueno, por ahí se lo dan a otra persona, pero bueno, eso depende de quién es el observador, ¿me entendés? Y bueno, a mí me toca en este momento solo hacer la conducción. Por suerte no tengo que votar porque si no, no sabrían quién elegir porque hay muchas ternas que son sumamente difíciles. Yanni, por ejemplo, fue ternada como panelista en vez de como conductora. Claro. Decidió bajarse definitivamente. Claro. ¿Vos qué harías en ese caso? Y no sé, si siento bajarme, me bajo, obviamente. Sí, sí, sí. Pero bueno, se les habrá escapado que conducía y que no era panelista, una cosa así era, ¿no? Hace un año ya está como conductora. Sí, y bueno, ¿sabés lo que pasa? Se me ocurre ahora mientras... Sí, obvio, obvio. Que como en este caso se está premiando el año 2022 y 21 y 22, ella en ese momento era columnista. Se me ocurre que pasa por ahí. El año que viene seguramente va a estar nominada como conductora porque además se destaca mucho en su trabajo como conductora. Este año es 21 y 22 o 23. 22 y 23. Por eso, en 23 ya estaba ella de conductora. Ah, bueno, ahí ya no tengo ni idea. Capaz de elegir en un punto medio porque anteriormente... No tengo idea, pero seguramente va a estar en las próximas nominaciones presente. Amor. Punto uno. Estoy de acuerdo con Gustavo López. Para mí, el conductor de un Martín Cierro de radio o conductora tiene que ser alguien de radio. Primero porque maneja el tema, porque está configurado, porque son locutores y es la fiesta de la radio. Aunque vaya en detrimento del canal, les mando un beso a todos ahí arriba. Tendría que ser un conductor y o conductora de radio. Para mí, mi humilde opinión. Punto dos. Esta chica que estaba de vacaciones cuando la llamaron y le dijeron que iba a conducir los Martín Cierro, dijo que desde ese día desde que llegó está trabajando todo el día con sus productores para hacer el premio. Amora, estás diciendo que el premio es del año 2021 y 2022 te tuvo que corregir Dolo cuando te hace la nota. No sabés ni el año que estás premiando. No va bien con nada entonces. 2021. ¡Cállate vos! No va bien con nada. Lo dijo Masoco recién. Y la conductura del premio fue de 10 años el premio. Y no te bajás nada. Versión carina estaba iluminada. El Martín Cierro de la tele conduce gente de tele. Un furcio. El Martín Cierro de radio es gente de radio, chicos, de verdad. Y la bailanta, la premia la gente de la bailanta y así es la vida. Bueno, hace muchos años mirando una transmisión de Martín Cierro así en mi casa porque yo trabajaba en radio mucho, mucho, mucho y no me habían invitado. Y la calentura que me pegué cuando vi a Jessica Sirio, a Zaira Nara que en su puta vida pisaron una radio. Pero con quién te no pago. Llamé por teléfono a quién correspondía y le dije, ah, pero son lindas, me contestó. No, bueno, ahí que se haga caluridad. Dale, che, ¿quién fue? ¿Quién te dijo eso? No voy a dar el nombre porque es el pecado pero vos decís que Karina está conduciendo por linda. Perdóname, perdóname, si no decís el nombre es incomprobable lo que estás contando. ¿Querés que te lo diga Luis Ventura? Ay, bueno, ahí está, por lo menos Marce, no van invitadas por Aptra en muchos casos la llevan a los canales. Bueno, pero no. Pero entonces no es el premio de la radio que todavía lo discriminaron y lo sacaron porque no se da cuenta que el suelo de la fiesta. Lo sacaron del gran premio cuando en su momento íbamos todos a la gran fiesta que hacían porque perdían el tiempo y tenían que darle lugar a la figura de televisión. Si van a discriminar de esa manera, bueno, entonces discriminan. Pero discriminan los medios porque la tele que compraba los derechos le parecía muy largo hacer radio y televisión. Bueno, pero entonces controlen eso, chicos. Bueno, Marce, que vaya al premio de radio o sea de radio. entonces hoy tendrías que festejar que se dividió, que Ventura lo dividió. Y lo dan a la tele. Sigue siendo gente que no tiene nada que ver. Pero Marce. Y lo conduce gente que trabaja en televisión. Sí, está bien. ¿Por qué los dan a la tele? Está bien, yo ahí no estoy de acuerdo a su programa de televisión. Si fuesen por radio, que lo haga gente de radio, si lo dan a la tele, está bien que lo conduzca gente de tele, aunque sean de radio. Para mí no tiene gente de radio. Es televisión. Pero el domingo es una fiesta de la tele para la radio. No, es la fiesta de la radio que la van a televisar. Los que suban al escenario. No tenés gente de radio. Pero va a ser un programa de televisión. Este multimedia tiene una radio. Tiene una radio. Y no tampoco nos asombremos porque toda la vida fue así. Bueno, pero por eso corrijámoslo. Estás muy enojada. Sí, la zapa de la revista también era así. Estás muy enojada. No, pero corrijámoslo. ¿Por qué no? Pero corrijámoslo que está mal a ver que conductores de televisión conduzcan la transmisión que se da por televisión de radio. No está mal. ¿Quién entrega las invitaciones? Si fuese la radio que se transmite por radio y no se da por tele, te lo entiendo. Ustedes defienden todo. No, lo que se puede defender. ¿De verdad? Para mí en la fiesta de la radio a los Oscars no va Gigi Hadid a la alfombra roja. Va la actriz que está nominada. Van extras. Van extras. Van, van, van. Van, van. Van a fiesta. Van a fiesta. Van a fiesta. Van a fiesta. Pero no deja de ser. Van a fiesta. Van a fiesta quiere decir algo. No, lo que digo es que es muy raro que si Aptra es quien organiza, nomina, quien dice, bueno, tal persona gana, qué sé yo, que no puede invitar, que directamente el canal se encargue. No, no. Aptra tiene una capacidad de invitaciones, pero las invitaciones las termina cruzando el canal. Claro. Mirá, te hago los números. Es así, es simple. Es fácil el número. Aptra invita a los 102 miembros de Aptra, o sea, una fiesta de 600 personas, 102 son miembros de Aptra. 300 más o menos, ternado con acompañantes, ya tenemos 400 y pico. Más de Aptra, los que anuncian en la revista, como el Mago Sin Diente, digamos, los anunciantes de esposos, ponenle que llamo a 400. ¿Por qué no son más honestos si dicen que necesitamos gente que sea famosa para que la gente lo mire por televisión? Porque eso no lo necesita. Porque sí. No lo necesitas. Pero sería más honesto. No, pero tenés figuras como Lanata, tenés figuras como Feynman, tenés figuras como Santiago del Moro. Pero eso lo necesita el canal. No, yo te lo digo porque se me ocurre que en estos 40 años no escuché esas frases célebres. A ver, Marce. Las escuché siempre. Marce, va a estar Mirte y va a estar Susana. ¿A vos te ternaron, Marce? ¿Ganaste alguna vez? Yo gané el Martín Fierro del año 95 como locutora. Después me ternaron varias veces y no gané. Y no te lo habrás merecido. Me ternaron para el Federal el año pasado. Qué malo que son los dos. Me ternaron en el 2018 como conductor y se lo dieron a Moria. Y tuve el de Nativa que me gané el año pasado. Marce, ¿querés enojarte? Va a estar Mirte en la mesa 1, Susana en la mesa 2, que no son de radio. ¿Por qué van a estar buenas? Los invitan. Yo banco mucho el premio. Me encanta. Quiero decir algo. Banco mucho el premio. Pero que te diga aventura a una persona, a una locutora, a una persona de radio como Marcela Feudal. De alguna manera no venís vos porque sos fea y prefiero ponerla. No, no me dijo que era fea. Eso lo dijiste vos. No, porque me parecía que nadie me estaba haciendo. Y usted se me cambió. No, no me dijo. Eso dijo. No, no me dijo. Pero amor, me estaba pidiendo tu lugar.